Señores, y aquí estoy con los campeones del equipo de básquetbol de vivienda que han ganado. O sea, el tipo era seguidor tuyo, porque yo lo vi que estaba, yo pensé que era amigo tuyo. Seguí, yo no lo conozco. Él me escribió por el Instagram. Y me dijo que me quería conocer, que él quería ir donde yo fuera. ¿Y tú le dijiste qué cosa para allá? Sí, él vino del Cibado, de Santiago. ¿De dónde? De Santiago, él vino, el seguidor de Santiago. Entonces él llegó, y desde que él llegó me escribió, me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le dije que estaba en ese sitio ahí, yo le dije que llegó. Señores, la espérate, no te ilusión, la flaca vino, le trajo unas prendas aquí, que ella vende ropa. Vamos a poder tú irse ahí, porque claro, ¿verdad? Para las chicas cuando quieran lucir unas ropitas de su boutique. Mira, entonces, sigue diciendo. El chico, lo que pasó, porque él fue a conocerme de Santiago. Y él, pues, de que llegó, me llegó, me tiró una foto conmigo, que iba a bailar conmigo, que él iba a hacer mi stripper y todo. Que él me iba a hacer un stripper, y se iba a quitar toda la ropa bailando en mi él. Entonces, cuando llegó la hora de yo presentarme, él estaba tan emocionado. Yo no sé qué fue lo que pasó. Él se fue para el baño, y duró como una hora por allá. Cuidado. No, se iba a tiempo. Y ya cuando vino, ya era tarde, ya yo había bailado. Ah, entonces, señores, vamos a subir el videíto de este seguidor. Este fue la noche, beso. Beso, beso. Usted va a contar los besos que le dio. Tirando una foto, le dio yo no sé cuánto en tantos segundos. Ya saben, para que lo chequeen. Señores, y aquí estoy con los campeones del equipo de básquetbol de Invivienda, que han ganado, ¿cómo que es el nombre de ustedes del club? Invivienda, los flores. Arriba y vivienda, los campeones, 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 campeones. Señores, le queda muy bien. Nosotros pensábamos que no le iba a quedar. Estamos estudiando para modelo ahora, porque como estoy adelgazando, y me van a enseñar los cuantos. Estamos recibiendo clases de modelaje. En 3D, compadre. Nuestra... Pero bájame un chingo, a veces un chingo de escote, a ver. ¿Se puede bájar? O es cerrado? ¿Es cerrado? O es con cipro adelante. No, con cipro. Ah, ok. No, está bien. No hay que tener escote siempre, pero yo pensaba que tiene un sitio. Con la boutique que está vistiendo la vionda ahora, nuestra amiga La Flaca, la vamos a poner en Instagram. Así como un poquito de paso, ¿no? Sí. Bueno, parte de nuestra pasarela, de las clases de modelaje... Pero eso va a comprar Ciel, de verdad. Esa teta quiere dar de golpe a alguien. Es que, donde Dios puso, tiene que haber. Es que y ya que están. Una falta de mapa. Una falta de... Hace una vueltita, bebé, te queda muy bien. Mira, según una amiga amiga, oye, los únicos dos zapatos... Nuestro nuevo modelito, con nuestras clases de modelaje, estilismo. Estamos superando los señores. La cosa que me hace mi manager. Él me lo sigue en una boutique, mi amor, para que yo vista fina a todos los tías. Claro. Mira qué cosa más linda. Mira, pero que queda. Mira, vamos a buscar una correa para eso. Una corredita, mira. Una corredita chula. Mira, y se le mete por ahí pan. Un sport muy chulo. Un sport muy exótico. Miren la dieta. ¿Qué pasó con la dieta? Mauricio, yo tengo hambre. No me machaquen. ¿Pero qué pasó con la dieta? Tengo hambre. Pero eso es muchas calorías. A mí me da igual, yo tengo hambre. ¿Y son las que horas? Güey, ¿qué horas es? ¿Qué horas es? Debe ser como las dos o las dos. Yo voy a ir a comer. . Nunca. ¡Adiós!